Miren, ya que Almita coció el nistamal, ya coció el nistamal ella, por ahí está, nomás que lo saqué así poquito con la cuchara. Este nistamal ya está cocido, ahorita les voy a explicar por qué no me han visto haciendo tortillas aquí en mi cocina, por ahí está el fogón. Ahí está mi fogón esperándome, está listo para que comience a hacer mis tortillas, ahorita le voy a dar vuelta a la cámara. Nada más quería enseñarles que ya cocimos nistamal otra vez, ya hemos cocido nistamal dos veces, pero las tortillas me las han estado haciendo. Espero en Dios ya pasado mañana poder yo hacer mis tortillas, dejen y le doy la vuelta a la cámara para explicarles qué ha sido lo que ha estado pasando. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Pues ya saben, mi nombre es Magaly Contreras, para todas las personas que son nuevas y que se han estado suscribiendo a mi canal, de verdad les doy las gracias y les doy la bienvenida. A todos y cada uno de ustedes, de verdad muchísimas gracias por apoyarme, gracias por sus hermosos comentarios. Y pues el día de hoy tengo videos grabados de la rancherada, que cuando fui a las tortugas grabé el armadillo, las tortugas un poquito Santa Clara y Chamacuero. Pero me han estado dejando comentarios y me dicen que quieren verme ya a mí, no solamente ver carreteras y verme haciendo los quehaceres de la casa. Entonces ahorita les voy a compartir un video donde unas de mis seguidoras vinieron a la casa y les cociné una carnita de puerjo. Bueno, ya van a ver el video y pues ya ahí voy a salir más. Y de los quehaceres de la casa, dejen y les cuento algo aquí rapidito. Espero que no he hecho videos, muchos videos aquí en la casa porque estoy lastimada del pecho. Grabé un poquito el día que me llevaron al doctor, pero no sé si lo comparta porque de verdad ya me siento bien y ya tengo días que me pasó eso. Pero estoy muy bien, gracias a Dios. Y pues el día de hoy quise grabar este pedacito para mandarle saludos a todas las personas que me lo han estado pidiendo y van a pensar que no se los quiero mandar. Disculpen que estoy en la cocinita, en el lugar favorito de mi casa. Y ahorita vamos a estar unos elotes aquí con José que fuimos para el rancho y mi cuñada nos dijo que llegaran a los elotes. Entonces vamos a comernos unos elotitos ahorita. Y pues voy a mandarles unos saludos y pues quise grabar este pedacito para explicarles por qué no he subido videos de la casa. Porque tengo videos grabados de cuando fui a las tortugas y al armadillo y eso. Pero la verdad pues yo estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes por sus hermosos comentarios y por todas las personas que son nuevas que han estado llegando a mi canal. De verdad muchísimas gracias. Si mire a ver bien. A ver fíjate si no se ve una borrasca. No se ve tanto humo. No. Seguro. Nomás de te viento con los ojos y es así. Ay voy a salir bien fea de verdad. Pero no, no se ve tanto humo. No se ve tanto humo. No. Y bueno voy a mandar saludos para que en este video este no se me vayan a ir a hogar porque está el humo donde José va a hacer los elotes. Este y voy a comenzar o me saldré de aquí y busco un espacio ahí por fuera hijo en el lavadero. Pues ahí está bien. También verdad. Dejen y mejor me voy allá afuera para mandarle los saludos si no estará así. Dejen y les enseño aquí donde José va a hacer los elotes. Entonces, miren, ahí es donde vamos a usar unos elotes. Son poquitos porque nos paramos ahí en la tierra de mi hermano y trajimos poquitos. Entonces, este, ya les enseñé el listamal. Ese es el, el donde están los elotes es donde hago las enchiladas en ese fogón. Y en ese otro fogoncito cozo los, los frijoles y el listamal. Y en este comal hago mis tortillas. Ese es otro fogón. Miren qué bonito se ve enfrente. Esa palma ya está bien grandota. Ahora se volteó la cámara de allá por acá. Ok, bueno, voy a comenzar con los saludos. Y en esta ocasión voy a mandarles saludos a José, José Lara. Y con él vamos a mandarles saludos. Él radica en Houston, Texas. Y dice que saludos para la gente de Las Cañas y Martínez y Pegueros y Latinaja. Que estos ranchos nos quedan aquí al lado de abajo. Este, un saludo muy especial para todos ustedes. También saludos para, para Jessy, Jessy Morales. También, un saludo también para mi amiga Anis Family. También saludos para Nati, Maite García, perdón. Dice, me quedo a ver los saludos. Ok, saludos para, para Maite García también. Saludos para Janet Lemus. También saludos para José Luis Lara. Él es de Las Cañas y él radica en la Soledad California. Saludos. Y primeramente, Dios, voy a ir a grabar Las Cañas. Claro que sí. Y también saludos para Jocelyn Magaña. Dice, saludos. Ella es de Las Tortugas y para toda la familia Magaña y Lemus de Las Tortugas. Un fuerte abrazo. También saludos para la familia de parte de, saludos de parte de Adán Orozco y familia. Él también es de Las Tortugas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo el apoyo. De verdad que muchísimas gracias. También un saludo para Lluvia. También saludos de parte de Vero Aguilar para la gente de Huipana. Saludos aquí para Huipana. Mis vecinos también están aquí cerquita. Y también saludos para una fiel seguidora mía que es Janet García. Amiga, muchísimas gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo para ti, para tu hermosa familia. También un saludo para mi amiga María Nancy Cancino Magaña. Ella es de Hawái. Un fuerte abrazo, amiga. También saludos para Doña Luz, mamá de Miriam y Ángeles de parte de Mayra. La señora es la de los reyes. Dice Doña Luz, mamá de Miriam y de Ángeles de parte de Dana. También saludos, dice, de parte de Rosa Cortés, dice, saludos para su hijo que cumple años el 30 de septiembre. Él se llama Brian Alejandro. Muchísimas felicidades para el niño Brian Alejandro de parte de su mamá, Rosa Cortés. Y de parte mía, un fuerte abrazo, que cumplan muchos años más. Que Dios te colme de bendiciones. Y gracias a tu mami por apoyarme. También saludos de parte de Carmen Baca. Dice, saludos. Dice, saludos para su niño Gerardo Baca. Claro que sí, saludos para su hijo Gerardo Baca. Muchísimas gracias por el apoyo. También quiero mandarle un saludo muy especial para Teresita Pasten Aguilar. También saludos para Mari Maldonado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. También voy a mandar un saludo muy especial de parte de María Hernández. Ella es de Wipana y quiere que le mande saludos a, dice, saludos para su hermana Liliana Hernández. Que también, que ella también mira mis videos. Y ella radica en Dallas, Texas. Ella es, su hermana es aquí de Wipana, de parte de María Hernández. Para su hermana Liliana Hernández. Un fuerte abrazo, amiga. Muchísimas gracias por apoyarme. También un saludo de parte de Rodrigo Martínez. Dice, saludos. Dice, él, este llama Rodrigo. Quiere que le mande saludos a su mamá Teresa y a su sobrina Lizeth de Isaac Arriaga. Pero viven en Iowa. Este, muchísimas gracias. Saludos para usted, señora. Y para Janet, no para Lizeth. También saludos para la familia Ledesma Adame, que radican en Matagua y Nebraska, de parte de Melchor Ledesma. Ellos también son de Isaac Arriaga. También un saludo muy especial para Osvaldo Elías. Él es de Tenamangapio. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad que son muchos, muchos los comentarios. Y yo sé que muchas personas me han mandado pedir saludos. Saludos también para mi amiga María Ortiz. Y yo les tomo captura casi a todos los que me mandan pedir saludos. Kiri, estoy hablando. Casi todos los que me mandan pedir saludos. Pero en estos días he estado subiendo los videos que ya tengo grabados. Y entonces luego como que se me complica. Shh, cállate. Por eso es la razón de que quise tomarme ahorita el tiempo. Y antes de subir el video que ya tengo grabado, pues voy a poner este pedacito al principio. Para explicarles por qué no les he estado mandando sus saludos. Y de verdad mil disculpas. Y pues la verdad, este... Hoy estuvo un poco frío. No un poco, bastante frío por la mañana. Pero hemos estado muy bien, gracias a Dios. El único problema es mi pecho. Pero ya estoy bien. Tengo un poquito de dolor. No sé si más adelante les cuente. Pero no es nada grave. Creo que me abrí del pecho. Y pues este... Otra cosita que les quería decir. Es que por ese motivo no he hecho tortillas en mi cocina. Mañana es jueves. A lo mejor mañana salgo a Purbandiro. Pero pasado mañana viernes ya les voy a estar cocinando en mi cocina. O tal vez mañana haga unas quesadillas en mi cocina. Entonces a la hora de la comida. Quiero hacer una transmisión en vivo. Pero no sé en qué hora sería buena para ustedes. Porque yo sé que mucha gente quiere verme haciendo tortillas. Y me gustaría como hacer una transmisión en vivo. Mientras yo estoy torteando o cocinando en la cocinita. La verdad es que eso es lo que yo quiero. Espero y en estos comentarios me dejen saber más o menos como... Para ver más o menos un horario en el que ustedes están disponibles. Porque pues quiero hacer un en vivo y quiero que lleguen mucha gente. Y pues bueno yo me voy a despedir de verdad. Que muchísimas gracias por todo, todo, todo su apoyo que me han brindado. De verdad que no sé cómo agradecérselo. También quiero mandarle un saludo muy especial a mi amiga Juani en Alabama Vlog. Ella pues yo pienso que todos ustedes la conocen. Ella es una persona muy linda que también hace videos. Y tiene un canal bastante grande. Pero ella siempre me apoya. Y la verdad que es algo muy bonito. Y muy bonito. Y es algo... ¿Cómo les dijera? Es como una suerte. Es como suerte. Porque las youtubers grandes no miran los canales chiquitos. O a lo mejor te ven pero jamás van a dejarte un comentario. Porque pues no sé. Yo conozco personas que son así. Y Juani la verdad que Juani es una linda... Es tan linda persona que ella siempre me deja sus hermosos comentarios. Y pues yo he visto gente que le dice... Juani y Juani andas por aquí. Yo también veo tus videos. Así que un saludo muy especial para Juani, Lupita, Don Víctor, para Luna y Míkelo. Y también para su mamá y para su papá. Nosotros le llamamos los vecinos porque así los conocimos con Uemí. Entonces un fuerte abrazo. Y también vamos a ver qué día nos damos una vueltita acá para el lado de Guanajuato. Y pues me voy a despedir. Espero mañana por la tarde poderles grabar un poquito haciendo unas quesadillas o haciendo algo en mi cocina. Unas tortillas. Y pues nos vemos ahora sí en el próximo video. Miren van a venir. Voy a tener visita. Unas de mis seguidoras van a venir a visitarme. Y como se les ha antojado mucho mi carne de puerco con chilito negro. Pues hoy decidí prepararles una carnita de puerco con chile negro. Y una cazuela de arroz. Este es el chilito. Miren. Ya está. Ya nomás estoy esperando que hierva. Son costillitas con carnita. Y está bien sabroso. Así que pues aquí la estoy esperando. La cazuela está bien grande. Y se ve como si, como bien batida donde subo la cuchara. Miren. Pero está bien sabroso. Ya lo probé. Pero bien rico. Bueno ya llegaron mis invitados. Mis invitadas ya llegaron. Y ya quienes tenemos la comida. Rufina mi hermana hizo el arroz. Ya por aquí está. Es una sopa. Pero nosotros teníamos carne con chile. Ven que yo les platicé que tenía carne con chile. Y Rufina hizo una cazuela de arroz. Y hizo un tascal lleno de tortillas. Pero ellas llegaron con las manos bien llenas. Dejen y les muestro todo lo que nos trajeron. Nada más que delicia de donas. Miren. Miren. Recién hechecitas. Mordéle una donas. Que rico. Miren acaban de traerme donas y mi hija va a ver. Me trajo galletitas. Ay, yo me mero bien, ¿verdad? No. ¿Qué? Muérdela. Está bien rica. Muérdela y nana. ¿Qué es eso? Dona. Ah, de los que brinda es. ¿Quieres, Cris? No puedo, puedo. ¿Quieres un mamón? ¿Quién es una bebé? Bien, bien ricos que están estas donas. Ay, Dios mío. Y miren, trajeron sodas, salsa, churros de palo, chetos, trajeron botanas, trajeron pan. Ay, no. Ya me acabé una. Y ahora sí les voy a presentar a mis amistades. Son las que vinieron a conocerme el año. ¿Fue el año pasado o este año antes de irme? ¿Es verdad? Y yo he hablado mucho de novedades Perla. Ella fue la que vinieron a visitarme. Y de verdad que, uy, yo me siento bien feliz. Aquí están, miren. De Santa Clara. Hola. Hola. A que se amisten con Magali. Sí, es una, nos relajamos mucho, nos estamos muy a gusto. Es una felicidad. Gracias. Muy buena persona. Me siento muy contenta de verla conocida y de verla empalentada con nosotros. Muchísimas gracias. Yo también la verdad que me siento bien contenta porque yo todas las personas, verdad, que llegan a mi canal y todo, me dicen, ay, cómo quisiera conocerte. Y cuando me dijeron que iban a venir la primera vez, yo dije, ay, yo andaba bien nerviosa. Y veo cuando andábamos pintando la casa, verdad. Y la verdad, les digo, es una experiencia bien bonita porque no sabía uno ni cómo va uno a reaccionar, a actuar, no sé. Pero de verdad que nos cayeron súper bien a toda mi familia. Entonces, sí, de verdad, muchísimas gracias por su amistad y gracias por todo esto que trajeron. No, de nada, de verdad que, qué bueno. De verdad, esta perlita, esta perla bien guapa. Ah, sí, y ya me acabé una dona, miren, lo que me queda de una dona. Yo, nosotros dos, tres, con gustos, llegamos y uno con ande que me llevo mi coquita y ya estamos hechos. Sí, están bien ricas, ¿ya los probaste? Pruébelas para que... Miren, ya voy a empezar a, ya estoy calentando las tortillitas. Bien rica que quedó la comidita. Miren, ahora sí mis seguidoras van a probar mis guisos, ¿eh? Que se les antoja mucho mi comida a casi toda la gente que mira mis videos. Y ahorita, a lo mejor hasta que lo prueben van a decir, pa' abajo, no sirvió. ¿Sí? Ay, qué bueno. Sí, qué buen provecho, ¿eh? Gracias. Y muchas gracias por la visita otra vez. Se están perdiendo las de Santa. ¿Verdad? Está bien rico, sí. No, sí, la verdad, queda bien sabrosa la carnita de puerco con chilito, ¿verdad? Está muy buena. Sí, así que buen provecho, ¿eh? ¿Cuánta tortilla? Ahí se sentó ya también mi padre, miren. Baja mi coquita. Mi marido. Ahí está la mina, pero la que no sale. No, aquí sale. Aquí alcanza a salir. Sí, también por ahí está Almita. Ahí está José que dice que su esposa, que es la mejor cocinora. ¿Sí, José? Sí, que sí. ¿Sí? Di que sí, si no, ahorita cazolazos. Sí. ¿Y Adila también le comía de todo? De todo. De todo comía. Ah, no. No, a veces seguimos hablando de todo. Yo hasta dije, ay, si quieres se le pusieron los blancos, porque ya no ahorita. Pero no, me costó. Sí. ¿Qué? ¿Qué va a Rabón el chirito? ¿Qué tal? ¿Qué más calentas? Uh-huh. ¿No le puse chirit chirito? Uh-huh. ¿Se me olvidó? Casi le puse. No. La compañía que tenemos el día de hoy es que bien ricos están todos. Así que su papá quería frijoles, pero ya dijo, no, no, no. Mi papá tiene frijoles todos los días. ¿Y le cuestan de negros? Y viera, ¿cómo me gustaba poner la carne? ¿Hm? No, mi Dios. Aquí, porque luego están chicharrón ahí para arriba y ya van. Traían esos buenos pedazos de chicharrón. Y ya van a comer puro chicharrón. Y ahorita hacen carne de esta y de pollo. ¿La de pollo no le hace daño? No, le hace daño a lo que no, pero cuando estuve un año de fiebre, me daban puro caldo de pollo y pues. ¿Ey? ¿Le dieron cara? ¿Y ahorita? ¿No te habla Frida? ¿Qué pasó? Vamos a, ya anda José por ahí, donde van a estar los celotes. Vamos a hacer también una charrosca y aquí siguen las donas, ¿eh? Para la que guste venir a las donas, miren. Ya le bajamos bien mucho, mira. Miren qué sabrosas, así que si alguien, ¿apá quieres una dona ahora sí? Aquí tenemos la mayonesa, limoncitos, churros de palo, los chetitos, platos, salsa. O sea, ahorita van a traer el tajín. ¿Las pinzas? ¿Quién las alzaría? No sé. Y pues aquí estamos, miren, bien a gusto. ¿Sí se la están pasando bien? Sí, yo estoy. ¿Verdad? Estamos ya en la cocina ahí. ¿En la cocinita? Sí, José, eso es lo que está allá. Y ya aquí está José, miren ya. Ya va a prender la fogata. Sí. ¿Dónde no le prendes? Sí. Es que no se ve. No. Miren, ya van a salir los primeros elotes. Miren, y esa leña, esa fue la que rajaste esta mañana, ¿verdad? Esa leña José la rajó esta mañana para... La leña es de aquí de Constantio, mi hermano, pero no había leña rajada o sí había. Pero bueno, igual sí, o sí, sí había, dice José que sí había, pero como iba a ser para los elotes, pues él rajó la que él iba a usar. Y miren acá cómo estamos todos. Bien contentos que estamos todos. ¿Qué? ¿Está caliente? ¿Te busco una toalla, Barba? En su carro, José fue, lo llevó por él. Ay, a nombre ahí que se quede. Ya está, se va con otra dona. Fridy. Fridy. Las donas están bien buenas. Sí. 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 Mira, Damaris, enséñanos tu elote, ¿cómo te lo preparaste? Miren qué sabroso. Ah, yo quiero uno como el de Rufino, ahorita me lo voy a hacer así. ¿Ya salieron más, José? Ni voy por ellos. ¿Quién tenía? Aquí está otro. ¿Dónde está? Ah, no, pero para traer, pues, más. Ah. Ya no hay. Lupe, agarra un aunque sea de granito. Buenas tardes. Véngase a los elotes. ¿Ya viste uno ahí ayer, a la pasada? ¿O qué hay una donita? ¿Aquí también hay donas, iré? ¿Sí? ¿No? A ver si a la vuelta todavía alcanza donas. ¿Cómo se la están pasando? Bien, a gusto. Bien, a gusto. Bien, estamos. Sí, ahí no olvidarles. Sí, y ojalá que no sea el último, eh. Digo, perdón, ni el primero, ni el último, que sean uno de muchos. Sí, ya después, hasta cuando nos desvisten, ya lo tenemos toda la piedra ahí. Ya vienen otra vez. Pero yo me tengo cuates de barranos. ¡Sas! Y tú, Perlita, ¿cómo te la estás pasando? Bien, a gusto, ¿verdad? ¿Y la otra Perla? ¿Cómo se la está pasando? Ahí voy, ahí voy. ¿Y tú, Agustina, cómo te la estás pasando? ¡Ah! 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 No, usted ya dice la señora que si con los temerarios de la topo son. ¡Ah! 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 Y tú, Yuli, ¿dónde estás? La verdad, yo trae esta... En la de mi chamba, allá. ¿Cómo te la estás pasando, pues? Bien. Bien. ¿Bien? Mira qué peinado. ¡Ah! Ahora yo la peiné. A ver, hija, enséñanos tu peinado. Yo no la conocía, pues, aquí, yo pensaba que era de... ¿Cuál, Fernanda? ¿Qué te haces? ¡A ver, Fernanda! ¡Ah! Imagine, la llevo allá, enseñáles cómo va la charrosca, que ya casi acabamos. ¡Ah! ¡Ah! Miren, ya están los últimos ahí. Ahí está mi tío. ¿Están buenos los elotes, tío? ¿Cuántos lleva allá? como cuatro y ocreda pero si están buenos pero ahí está mi marido también con su vasito de soda y sus tenazas y su elote bien sabroso ¿verdad José? ¿verdad que sí? la verdad que nos estamos pasando un día bien bonito la verdad que nos la estamos pasando bien bonito espero y muchos de ustedes se animen a venir a visitarme o a conocerme y avisen con tiempo para planear alguna comidita o aunque si hayan unos celotes ahorita que es la temporada de los celotes pues unos celotitos y bien a gusto que nos la estamos pasando aquí todos bien bien a gusto que estamos y la verdad que lo único que ya andamos desagusto es porque ya hemos comido de todo comido de todo ¿cuánto se acabó? a los clientes y mi pasto por aquí me voy a sentar Rosa a ver pásame esa cubeta para enseñar los celotes cocidos miren Agustina trajo elotes cocidos aquí también bien ricos ahorita es el tiempo de los celotes ayer fui al armadillo y a las tortugas y toda la gente estaba asando elote se la estaban pasando muy bien igual que nosotros ayer yo le dije mira como está toda la gente de Agustina ya comiendo así unos celotes y miren Nora nosotros aquí estamos bien a gusto también mira y lo voy a gracias